Música Amigos de la República Mexicana, muchas gracias, soy el senador Marco Antonio Blasque Salinas por Baja California. Es un placer para mí en esta ocasión dirigirme a ustedes cuando estamos a unas horas de que concluya este periodo ordinario de sesiones del Senado de la República. Hay que decir que es una época esta donde ya nuestra 62 legislatura entra a la recta final. Hay que recordar que se están cumpliendo las dos terceras partes en los términos de los diputados y por lo que hace a los senadores estaríamos cumpliendo la primera tercera parte del tiempo vuelo. Hay que señalar que este periodo ha sido de los de productividad parlamentaria el más flojo en cuanto a la constitución de herramientas y al logro de reformas o de leyes que ya en general hayan sido aprobadas por el Pleno. Sin embargo, me parece que este periodo es el más debatido, el más disputado, el más peleado de los cuatro que nos ha tocado vivir en esta 62 legislatura en el Senado de la República. Y aunque pudiera parecer que las cosas se atoraron, aunque algunos por ahí pregonan que se desbarrancaron, se descargelaron las legislaciones convergentes, no comparto ese punto de vista. Y les voy a explicar por qué. En los periodos anteriores legislamos al vapor, hay que decir, muchas de las leyes, reformas constitucionales que procesamos lo hicimos sin el debido estudio. No hubo el análisis, no hubo el debate y, consecuentemente, la mayoría de esta soberanía logró, sí, reformas constitucionales que pomposamente se anunciaron a la opinión pública, pero que muchas de ellas ni siquiera en este momento son aplicables. Entonces, el hecho de que, vamos a decir, legislaciones secundarias como la de telecomunicaciones, por ejemplo, como la energética, como la política electoral, se vayan a tiempos extras, como decimos coloquialmente, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque nos dará tiempo de analizar, porque nos dará tiempo en comisiones de leer las minutas, de sentarnos con nuestros asesores para que ellos nos propongan sus puntos de vista, ir a nuestros estados, algo muy importante, a dialogar, a conversar con nuestros representados para conocer de sus aspiraciones y, sobre todo, de sus puntos de vista. De acuerdo con lo que hemos podido nosotros conocer de parte de los órganos del gobierno del Senado de la República, se nos dice que se estaría planteando un periodo extra para la segunda quincena de mayo, donde se hablaría, me parece, de la más polémica legislación secundaria y que tiene que ver con lo político electoral. ¿Por qué digo esto? Porque, por un lado, tiene plazos fatales esta legislación. Estamos hablando de una legislación que crea un nuevo órgano electoral. Estamos hablando de un nuevo órgano que ha de sancionar, ha de organizar y sancionar procesos electorales que no se pueden detener. Y todo esto engloba el poder político. Sin embargo, pues, esto está amarrado, y esto se ha dicho de manera pública, a un proceso interno de un partido político, por cierto, muy poderoso en el tapiz de la política nacional, en donde dos elementos se están enfrentando para obtener la presidencia de este instituto político. Y esto, definitivamente, está frenando esto que tiene que ver particularmente con lo político electoral. Otras dos que me parecen muy interesantes de ser analizadas, en donde cruza no tanto la política, pero sí cruza el poder económico, es la de telecomunicaciones y es la energética. Particularmente la energética presenta algunos tintes ideológicos, muchas cosas que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con decisiones que en su momento se tomaron y que afortunadamente vinieron de la corriente política que represento, y que ahora, al parecer, se sienten lastimados, no solo por la reforma constitucional, sino por la legislación secundaria que se pretende acompañar a esta reforma. Y la otra es una donde, pues de plano, sí hay poderes económicos y poderes fácticos muy poderosos, me refiero a la de telecomunicaciones, donde al parecer no hay centros, o se es de un lado o se es de otro, pero hasta este momento no ha cabido, desafortunadamente, un debate racional. Y eso es lo que yo propongo. Yo soy miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, soy miembro de Radio, Televisión y Cinematografía, y mi principal propósito, a una vez que se anuncia un periodo extraordinario para debatir la de telecomunicaciones, es que pasemos de un debate emocional que hemos tenido, a un debate racional. Que nos sentemos a analizar punto por punto las propuestas y si hay alguna tentación del gobierno por interrumpir comunicaciones o por censurar los contenidos de Internet, evitarlo. Pero me parece que hasta este momento lo único que se ha dado desafortunadamente en este particular tema es un debate de orden de intereses económicos, acompañado de un erróneo debate de emociones. Muchísimas gracias y hasta el próximo de la serie.